Felicitaciones a la región por estos 100 años de su aniversario en el que vamos a participar tanto yo como Salvador en este evento. Yo quería felicitar también por el centenario de la región y por seguir manteniendo ese espíritu que he tenido durante estos 100 años de servicio a España. Este año el Ejercicio de Tierra celebra el Centenario de la Legión. Felicidades legionarios, mi reconocimiento por vuestro servicio. Bueno, este es el centenario de la Legión este año y muchísimas felicidades, esperamos que cumpláis muchos más y muchas gracias por vuestro trabajo y mucho ánimo para el futuro. Gracias.